¿Y qué está sucediendo? Estaba teniendo a mi hija. ¿Estoy teniendo a mi hija? El día más feliz de mi vida. ¿Me repites? El día más feliz de mi vida. ¿Es el día más feliz de mi vida? Cuando desluz. El día de hoy estaba en el médico y no se fue fuera. Está el médico y las enfermeras. Y mi mamá estaba en la puerta esperando a la bebé. Y mi mamá está en la puerta esperando a la bebé. Es el día más feliz. Es el día más feliz. Vamos a hacer aquí un imaginario. Un supón, un supuesto. Imagina que el médico te dice Doña Blanca ya tenemos a la niña pero le tengo una noticia. La niña va a ser ciega. No va a tener visión. Pero hay chance de cambiarla en el salón de niñas prematuras. ¿La acepta o la cambia por otra? La acepta. La acepta ciega. Perfecto. Pues el médico te dice Doña Blanca no nos equivocamos no van a ser ciega. Le va a faltar un bracito. ¿La acepta o la quiere cambiar? La acepta. Ahora el médico le dice no Doña Blanca está completa no le falta nada pero va a tener hay un geniesito Doña Blanca pero hay chance de cambiarla en la sala de prematuras. Aunque le digo una cosa Doña Blanca más vale hija malgeniada conocida que buena por conocer. Pero la puedes cambiar si quieres. No. Pues bien entonces envíale aprovechando que es el día más feliz de tu vida envíale mucho amor a esa hija porque aunque salió de tu vientre es cierto todavía está en un proceso de evolución donde requiere cuidados porque sigue siendo tu bebé y lo será. Entonces envíale mucho amor mucho perdón mucha comprensión mucha tolerancia. ¿Tú crees que en ese corazón de esa mamá que en ese momento siente que es el día más feliz de su vida ¿Tú crees que en ese corazón cabe así sea una pizca de odio hacia esa bebé? Yo no la odio. ¿O por lo menos una pizca de rabia? Porque es que la rabia el odio el resentimiento son primos hermanos. No, sino que ella me me ha hecho sufrir mucho pero yo no me la odio. ¿Te ha hecho sufrir mucho? Yo conozco mamás que tuvieron un embarazo de sufrimiento que tú no te imaginas. En esos nueve meses creció su cintura pero también el dolor pero no te imaginas la alegría después. Entonces que una hija haya hecho sufrir la mamá yo pienso que casi que todas que me hayan contado embarazos que fueron sin dolor y sin problemas muy poquitos. ¿O tú conoces alguno que no haya tenido ni un solo dolor en el embarazo? Todos. Todos, 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 todos. Es tu hija. Mire el mismo Jesús para no ir muy lejos ¿Cómo denominan también a la mamá de Jesús? No le dicen la dolorosa. Entonces imagínate y era la mamá de Jesús que Jesús hubiera podido hacer milagro. Bueno, mi mamá cero dolores. Prim, 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 prim y eso salió una neblina en las luces y a María le quitaron todos los dolores pero no se le quitaron. La prueba es que la conocemos como la dolorosa. ¿Entonces transformamos esos dolores en amor por tu bebé? Es que es tu bebé eso es lo que está más grande. No, yo la quiero pero no veo lo que me hizo. No, hubo un momento un momento no confundamos la pomada con esa cosa que huele tan maluco que son dos cosas muy distintas. Querer y amar es muy diferente. Un ejemplo yo quiero que aquel negocio del frente a ese señor se le incendie porque es mi competencia. Yo quiero que ese carro a este vecino que lo acaba de comprar y que está tan orgulloso tan vanidoso se lo choque. Yo quiero que le daño el estómago a aquel otro para que haga lo que es una diarrea. Eso es querer. Amar es muy distinto. ¿Cómo voy a amar yo que al otro vecino se le dañe el negocio? No. Cuando usted me dice quiero a mi hija no me está diciendo nada. Bueno, la amo. La amo pero uno no olvida lo que le dicen a uno. Ok. Amo pero no olvido. Ok. No olvido es guardar. Yo guardo las fotos que tomé de ellos cuando eran niños. Yo guardo una copa que me gané en un campeonato. Yo guardo lo que me agrada lo que me gusta cuando yo pasaba por la playa allá en el mar en la orilla iba recogiendo las conchitas bonitas los caracolcitos a veces me encontraba una estrella de mar ya muerta porque si estaba ahí la lanzaba otra vez al agua guardaba cosas que me gustaban. Yo no recogía la basura que arrastran las olas a la orilla yo no recogía esas bolsas de plástico que los malos turistas lanzan o si las recogía las echaba en el recipiente acondicionado para eso pero yo guardaba lo que me gustaba lo bueno lo bonito lo positivo pero veo que tú has pasado por el recorrido de tu vida y el de tu hija recogiendo también cosas malucas basura uno es libre de guardar lo que quiera supongamos que tú estás guardando eso para mostrárselo después a tus nietos a los hijos de tu hija ¿tú crees que tus nietos van a querer ver eso? abuelita te está hablando mal de mi mamá no abuelita bote eso váyase con esa música para otra parte te van a decir entonces lo guardas ¿para cuándo? para cuando llegue tu cuerpo al horno de cremación para entretener a ese gordo que maneja el gas no es el gordo que le va a interesar a él como la cosa para que entregue rápido las cenizas se va a poner a escuchar lo que un calador le está contando no olvides ya la ha guardado cinco años cuatro tres dos uno póngale cero también bote eso eso para nada sirve eso es basura claro hasta que hay gente que recae basura como este mundo está tan lleno de locos allí en el puente del río me llena de abajo hay un loquito con un costal se pasa por las calles recogiendo basura y chatarra y ahí duerme con eso claro duerme por decir porque como pone el costal como armada que va a dormir eso como talla toda esa vacina y como huele maluco entonces sigue guardando eso lo botamos botemos eso es que eso es basura no sé cuándo lo retiro colócalo en mi mano espiritual que es como un gran imán vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca cosas lindas bonitas positivas voy a colocar a mi hija a mi mamá entonces coloca a tu hija a tu mamá a mi familia a tu familia a todas mis amigas a mis tres amigas que tengo colocas tus tres amigas y das espacio para cuando lleguen más con los cuales con los cual no se le va a quedar lleno imagínese todo lo que está colocando mire todo lo que colocó ahora con ese amor que crece más y más en ese espacio ve profunda muy profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado me afectó una discusión que tuve con un sobrino hace poquito el 7 de agosto una discusión que tuve el 7 de agosto mira que interesante la fecha imagínate que el 7 de agosto se celebra la batalla de Boyacá qué coincidencia y tú estás haciendo una representación auditiva sonora de la batalla de Boyacá tenemos a un lado los españoles tu sobrino y al otro lado los supuestos patriotas están allí los llaneros ¿quién más está? pero el sobrino es un niño es un niño es un niño y yo lo arrepentí pero injustamente me dio cosas y dientes esa es y eso me ayudó mucho porque ahí me dolió entonces te arrepientes de eso yo me arrepentí de mí me arrepiento entonces arrepiéntete de eso yo me llevo esa culpa y eso es cuando la repito vámonos culpa vámonos 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 la culpa no es disculpa entonces ahora sí dónde estaba esa culpa ahora coloca amor perdón comprensión tolerancia cosas lindas lo hiciste ahora con ese amor que brota más y más en ese corazón ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado la muerte de mi papá la muerte de mi papá me dolió me dolió me dolió mucho y yo quisiera saber por qué lloraba tanto cuando se estaba muriendo quisiera saber por qué lloraba tanto cuando se estaba muriendo bien vamos a hacer un supono un supuesto un supositorio mental veamos posibles respuestas mi hija estoy llorando porque me está doliendo mucho mi hija estoy llorando porque me duele tenerlo que dejar mi hija estoy llorando porque se me chispotearon las lágrimas porque como ya no controlo bien el cuerpo entonces los lágrimales están dejando salir ya las últimas lágrimas son la despedida mi hija estoy llorando a ver qué hubiera podido pasar con las respuestas qué ganas te pones menos triste por la vida de tu papá no o sea que estás esperando una respuesta que es superflua urbana no cambien nada en las circunstancias y cuánto llevas esperando esa respuesta cuántos años 29 cómo le parece 29 años esperando definitivamente para la bobada no han inventado pomada todavía no es que no existe usted la conoce no la conoce pero me entrega esa bobada simplemente ya trascendió a la otra dimensión porque él no murió él trascendió que es distinto morir es cuando se acaba la rabia y en su reemplazo llega la alegría la felicidad eso sí es morir pero tu papá no era cuerpo tenía cuerpo que es distinto él no es cuerpo él es espíritu y si el universo lo permite él se puede comunicar contigo mentalmente espiritualmente a través de tu mente pregúntale algo que es un video bueno repites que es el video bueno espera ver que te responde porque tú también te vas a ir para allá dentro de 31 años así pues que tu papá que te vaya preparando el espacio y la recepción ¿qué te digo? ok entonces vamos a lo que dijo Bolívar Bolívar dijo primero lo primero y segundo lo segundo tú hoy tenías cosas primero que la curiosidad es saber dónde está tu papá que ya lo sabrás cuando llegue el momento ahora voy a contar de 1 a 3 y vas a otro momento que te haya afectado 1 2, 3 me afectó cuando Álvaro mi amigo me dejó hace 4 años Álvaro me dejó hace 4 años por otra persona por otra persona eso me dolió mucho me dolió mucho estuve muy depresiva estuve depresiva lloraba mucho lloraba mucho y sentir resentimiento contra él y contra la muchacha sentir resentimiento contra él y contra la muchacha ya ok a lo mejor tú lo conoces yo no un veneno que uno se lo tome todos los días una copita y le haga daño al otro o sea me lo tomo yo pero al otro le tuercen los pies me lo tomo yo pero al otro le tuercen los ojos me lo tomo yo y al otro le da migraña lo conoces un veneno que tenga esa acción por lo menos yo no no existe no lo busque no pierda el tiempo pues resulta que el odio el resentimiento es eso es un veneno un tóxico que algunas personas por efecto de su bobada lo ingieren pensando que van a sentir mal al otro y resulta que científicos en el barrio de El Salvador llegaron a la conclusión de que eso no es posible pero el abuelo decía algo muy sabio sin saber psicología él decía primero se acaba la aguamasa que acabarse las marranas primero se acaba el lecho en los montes que acabarse la marrana en El Salvador pregunto yo ¿quién se sentía mal al tomarse ese tóxico del resentimiento? diga yo a ese nombre Blanca ¿quién se enfermaba? diga lo Blanca ¿y por qué? por boba pero esa bobada puede terminar hoy yo le hago una pregunta usted en ese momento sintió un desengaño la mejor noticia que usted me ha dado hoy esa y le voy a explicar por qué si usted está en la pobreza y le avisan que acaba de recibir una fortuna ¿se alegra? claro si está en la oscuridad y sale a la luz diáfana que le muestra todo ¿se alegra? sí si está en la enfermedad y sales al bienestar a la salud ¿te alegras? sí maravilloso si estás en la sed del desierto y sales al agua fresca del manantial ¿te alegras? sí y ahí viene ya la pregunta clave ojo pues si está en un engaño y sale al desengaño ¿se alegra? sí no no ok lo que yo dije hace rato es que para la boda han inventado pomada no se alegra cuando sale del engaño pues vamos a hacer un imaginario un supón un supuesto esté en el engaño siguió en el engaño listo como siguió en el engaño no ha salido el engaño porque es que no es lógico como siguió en el engaño está engañada es que es lo normal y resulta que un día pasaba yo por donde tú vives y encontré a los amigos entre sí conversando y yo alcancé a oír y yo Pancho aquí en el barrio hay renos renos y para qué si aquí no hay lago para remar ¿cuál bote va a haber aquí en este barrio? no remos no renos reno ¿y qué es eso? pues como que ¿qué es eso? usted no ve en las películas de Santa Claus esos animales grandes que tienen unas cornamentas así que tiran del trineo ah no 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 usted está loco ¿cuál reno va a haber aquí? eso es donde hay nieve frío nieve frío mire rápido rápido rápidamente hay que voltear la esquina Manolo casi mete las patas eso no es un reno eso es doña blanca lo que pasa es que ella no sabe que su compañero le pone los cuernos hable pasito ella ya se acostumbró a esos cuernos pero ella que va a aceptar que le digan reno aunque en otra que entre los vecinos si le decimos la reno del barrio afortunadamente esa conversación no va a ocurrir ¿y por qué no va a ocurrir? porque saliste del engaño así de simple y cuando se estaban empezando a formar ese par de botoncitos porque ya se veían ahí los botoncitos saliste a tiempo del engaño así de simple entonces vuelvo y te hago la pregunta si estás en un engaño y sales al desengaño ¿te alegras? sí ese sí estuvo como muy dudoso no, entonces más bien siga con sus cuernos disfrútenlos incluso hasta pueden poner ahí a secar la ropa si quieren son tan grandes tampoco ponen ahí los pantaloncillos las medias no son grandes son chiquitos ya no hay cuernos entonces ¿se alegra por no tener cuernos? ¿o se pone triste? no ya no hay cuernos se alegra pero que se sienta con fortaleza ya me alegro a eso sí entonces ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón quiero que regreses a ese momento que me estabas platicando que me estabas diciendo cuando te enteras de algo quiero ver cómo lo vivencias yo me di cuenta hasta que cuando él me dijo que él informó un paseo con un palacio de Santa Fe de Antioquia y yo le dije que sí una conexión y me dijo que sí y ahí fue donde hablamos y me dijo que me conseguí con otra persona porque él estaba con esa niña me odió mucho me odió lloré pero tampoco le le deseé mala suerte no nunca y ahora que lo vuelves a recordar ¿qué sientes? pues se ve un rabio se toma conclusión todavía falta perdonar falta mira hace muchos años las abuelas en las casas tenían costurero incluso me acuerdo que en el costurero mantenía una bombilla de esas que ya van a desaparecer dentro de poquito porque ya las delelas están reemplazando y la utilizaban para coser las medias surcir las medias y también tenían allí lo que llaman la almohadilla el alfiletero que a veces lo hacían en forma de corazón y como una almohadita enterraban allí las agujas los alfileres los ganchos abuelita necesito una aguja vaya sáquela del alfiletero abuelita necesito un gancho vaya que en el alfiletero hay pues resulta que algunas personas queriendo emular a las abuelas pero sin querer coser colocan un alfiletero pero en el corazón una tristeza donde la clavo entierren el corazón que después veremos que hacemos con ella un puñal en el alma clávelo en el corazón que después veremos que hacemos con el puñal y al último ese corazón todo perforado claro si lo convirtiera en un alfiletero te perdonas por haberle dado ese tratamiento a tu corazón algo tan lindo que le ha dado vida a tu cuerpo durante tantos años entonces empecemos a sacar esas espinas esos alfileres que le clamaste veo ahí uno que dice Álvaro tiene como una banderita el alfiler lo dejamos ahí o lo saco es que se interpretaba la bandera es el nombre porque como los alfileros van tan chiquitos uno no sabe cuál es el alfiler Oscar cuál es el alfiler Margarita cuál es el alfiler Eusebio pues están marcados con una banderita lo dejamos lo dejamos lo dejamos ahí ah bueno entonces déjelo ahí cada uno decide qué es en el corazón entonces busca a ver si hay alguno que quieras sacar busca qué alfileres te están haciendo daño en ese corazón o de pronto hasta un puñal porque hay gente que utilice el corazón como un puñalero y aunque yo soy muy inteligente no puedo pensar por dos y mucho menos decidir por dos saquemos el alfiler de la cuñada bien entonces voy a retirar la cuñada vámonos vámonos fuera ahora aplícale el bálsamo del perdón que fabrica Laboratorios Amor para que cicatrices heridita que quedó y voy a probar si realmente quedó sano ese puntico ahí en el corazón proyecta en tu pantalla mental diferentes situaciones o momentos con tu cuñada yo veo si ya los visualizas neutros que ninguno te afecte no porque yo yo la puedo pero ser indifidente con ella que ni me va ni me viene no proyecta en tu pantalla mental distintos momentos recuérdalo yo quiero ver qué sientes imagínalo distintas situaciones quiero ver qué sientes pues si está en mi casa no sé por qué en mi casa no va se ve independiente pues mi idea lo mismo es estar no está imagínala y cuando la estás imaginando que la tengas proyectada en tu pantalla mental me dice que está sintiendo que está sintiendo que en el momento que yo estoy a pie de ella no no me se dejen de tener entonces indiferente de lo que estás imaginando si la ve o no la ve ya imaginaste distintas situaciones pasadas con ella la volviste a imaginar y al imaginarla no te afectó no ok entonces vamos bien ¿qué otro alfiler quiere retirar? perdón un momento es que he pasado por algo entonces lo retiramos entonces colócalos en mi mano espiritual que es como una aspiradora de alfileres yo me lo llevo vámonos vámonos fuera ahora aplica ahí el bálsamo que sabes cuál es lo fabrica en laboratorio es amor y se llama perdón cuando me dices que quiero probar ahora proyecta en tu pantalla mental diferentes momentos con álvaro quiero ver si ninguno te afecta entonces 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 cuando vengo aquí que estuvo con esa señora ya había olvidado ya acepté lo que había pasado y voy a tener que suceder para poder comprar conmigo conmigo y ya de su papá son restrito le hablamos del término maravilloso, prueba superada ahora busca profunda en los rincones de tu mente de tu corazón a ver si hay algo más que quiera retirar o cambiar algún otro alfiler una aguja hay veces que no como explicar a ella está en una edad que es muy caprichoso y muy feo hay veces me saca de queso y contesto muchas veces pero corra a ver que se va a superar eso pues hagámoslo empecemos por cambiar la conjugación del verbo oyemos la pasada en vez de decir le contesto decimos le contesté y eso ya indica pertenece al pasado segundo aplícale perdón porque ni tú eres santa ni yo tampoco ni tu mamá para llamarte santa santa blanca empezando porque sería la primera santa blanca porque no conozco más porque santa maría si hay muchas blanca sería la primera falta mucho para eso y los humanos cometemos errores ¿tú te perdonas? sí me perdonó a ver yo me llevo ese sentimiento vámonos 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 ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca comprensión tolerancia paciencia humildad sabiduría ya lo colocaste ahora con ese amor que brota y crece más y más en ese corazón busca profundo a ver si hay algo más que quieras retirar o cambiar déjate fumar dejar de fumar bien tú me decías que te gusta un paisaje de mar junto a unas montañas que tengan jardines árboles cascada de agua rollo agua cristalina pues ubícate ahí mentalmente imagínalo imagina que a tu rostro llega la brisa del mar tu acaricia se siente el sonido de las olas arrullador el granido de las gaviotas se ve el vaivén de los penachos de las palmeras con la brisa se siente ese aire fresco puro que viene del mar ahora que estás allí recibiendo toda esa energía esa vitalidad te hago una pregunta respirarías el humo que sale de una chimenea no ni loca que estuvieras ni loca pues resulta que han inventado unas chimeneas portátiles miniatura de bolsillo las tratan de hacer bonitas para despistar al enemigo pero son chimeneas las hacen disqueblancas igual que el nombre tuyo pero igual que la chimenea grande bota humo por un extremo igual que la chimenea grande tiene que quemar una basura para poder producir el humo o si no como lo hace quemando agua no cual agua eso no sería humo sería vapor pues resulta que la basura que le colocan a esas chimeneas portátiles miniatura de bolsillo llamada cigarrillo la traen del campo esa basura allá unos campesinos cultivan las plantas de tabaco y les van cortando las hojas cuando están grandes y van haciendo una rume con esas hojas esperando que lleguen con un camión a llevárselas para la picadora pero usted sabe que en ese campo a veces las comidas están vinagres no hay nevera ¿dónde van a tener nevera en medio de esa montaña? le llevan en un portacomidas el almuercito hecho de almuerzo de anoche a ese pobre campesino pues resulta que le ha dado un vómito que tú no te imaginas y para colmo se había tomado unos licores la noche anterior estaba todo borrachito todavía se iba para los lados y vomitando aquí no te imaginas dónde me vomitó encima de esas hojas de tabaco y eso salió haga de cuenta tamal tolimense frijoles antioqueños ajíaco bogotano mezclado con ese ron sobre las hojas de tabaco tanto, tanto imagínese cómo sería el extremo que hasta unas ratas que tenían allí la ratonera entre las hojas del tabaco si entiende ese olor a vómito y a ron y a guardiente oiga le dio vómito a las ratas cosa yo primera vez que vi a una rata vomitando y ese vómito que había dentro de la ratonera que habían armado entre las hojas del tabaco pues se han muerto también unos ratoncitos con eso y se han podrido le salieron gusanos hasta los gusanos vomitaban ¿cómo sería eso? unas cucarachas que también estaban ahí vomitaban eso parecía la danza del vómito pues resulta que ha llegado un camión a llevarse eso el conductor se bajó porque tenía una necesidad grande y no tenía dónde hacerla pues se hizo detrás de la pila de las hojas de tabaco ¿con qué se limpió? ¿con qué se va a limpiar mi papel higiénico? dígame la verdad ¿con qué cree que se limpió? con las hojas de tabaco ¿con qué más se va a limpiar? ¿y a dónde la tiro a la rume porque sabe que eso le lleva para la picadora? pues cuando estaba allí haciendo su necesidad sintiendo todo ese olor o vómito que salía de esas hojas de tabaco pues oiga no se sabía por dónde vomitaba más si por el vómito diarreico que tenía por debajo o por la boca y eso quedó todavía revuelto con las hojas de tabaco luego que hizo su necesidad montó eso al camión con una pala se le dio para la picadora y ahí en la picadora picaron todo eso y con eso prepararon unos cigarrillos yo tengo uno aquí lo voy a traer para que recordemos ese olor si todo vamos a recordar aquí lo trajo lo tengo en una bolsa porque digas dónde vais se salga ese olor cómo se dio el vómito aquí lo voy a encender para que recordemos a qué huele todo ese vómito toda esa porquería de borracho ahora sí recuerde el aroma aspire ese olor siéntelo no se vaya a vomitar aquí pero siente ese olor aspírelo inhalelo hágale que penetra los pulmones sienta esa porquería siéntala eso aspírela que entra los pulmones hágale cómo le parece cómo le parece eso le gusta no una porquería no se va a vomitar aquí espere yo rapidito y ya voy a soplar eso aguántese cuidado por vomitar si no no a ver yo soplo eso ya estaba ya yo con náuseas que esa porquería ahora sí vuelve a esa playa allí junto a las montañas y ahora sí vuelve a sentir ese aire fresco porque a partir de hoy eres libre libre para sentir el aroma de las flores el olor a tierra húmeda en el campo incluso hasta el olor a boñiga ahí en el potrero donde ordeña las vacas qué rico el olor a campo siéntelo y siente ese olor a más disfruta hoy tu libertad porque a partir de hoy podrás subir escalas más fácil podrás hacer deporte si quieres ya el dinero te alcanza para darte ese gusto ir a ese paseo comprar esos zapatos que te gustaron a partir de hoy eres ejemplo en tu familia todos te ponen como la que hay que imitar que logró eso entonces siente esa alegría en tu corazón disfrútala lo lograste eres libre libre ya no más esa porquería no más esos vómitos ahora con esa libertad vamos a retirar el dolor de las coyunturas tú eres espíritu eres energía y tú puedes hacer una introspección de tu cuerpo quiero que la hagas penetra al interior lo que es lógico porque no puede penetrar al exterior pues yo digo las cosas como las quiera decir y haz una visualización de tus articulaciones lo que llamas tus coyunturas quiero que encuentres que estaba causando el dolor porque el dolor es simplemente una alarma que tiene el organismo para indicar que algo está fallando así como hay alarma de incendios alarma de terremoto alarma de inundación el dolor es la alarma si desaparece el incendio desaparece la inundación es terremoto la alarma se apaga entonces vamos a apagar esa alarma que es el dolor pero primero mira que lo estaba causando tú puedes hacerlo porque tú eres energía y aplica un bálsamo mágico sanador donde sea necesario ese bálsamo restaura tejido lubrica articulaciones armoniza energías sana y cicatriza lo fabrica Laboratorio Samor y vas dejando brillante y reluciente cada célula cada nervio limpia vas redondeada que barrer y con ese trapo vas limpiando cada nervio cada articulación cada coyuntura como tú le dices hasta dejarlo todo brillante reluciente flojo que quede lubricado suave y vas recorriendo todas tus coyunturas todas y vas aplicando el bálsamo donde sea necesario y vas corrigiendo la causa de la alarma del dolor donde le encuentres como vas maravilloso espectacular super ya saqué todo que rico ahora busca en tu corazón a ver si quedó algo más para retirar alguna rabiesita algún corajito algún rencorcito no ya no quedó todo salió buscan todos los rincones a ver si encuentras algo no ya no encuentras maravilloso ahora que ya salió el dolor de tu cuerpo ahora que te sientes llena de amor llena de alegría llena de felicidad de paciencia tolerancia de luz sientes consideras que estás preparada para regresar a disfrutar del resto de tu vida que ya empezó sí entonces campeona prepárate ubícate en esa playa que tanto te gusta disfrútala mientras lo haces yo voy a contar de uno a cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y a esta noche cada noche cuando te acuestes apagues la luz coloques la cabeza en la almohada y cierres los ojos dormirás plácida y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir toda una campeona una campeona de la alegría de la felicidad del amor uno comienza a regresar poco a poco dos te sientes livianita livianita flotando como si fueras una pluma tres sigue regresando sientes ahora una sensación de bienestar maravillosa en todo tu cuerpo en todas las articulaciones o coyunturas te sientes la mujer maravilla tanto que parece que Superman te anda buscando porque como que te están lanzando los leones o los perros como digan la mujer maravilla y te sientes super feliz cuatro sigue regresando te sientes livianita llena de salud llena de bienestar y cada día lo va a estar más preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo llena de salud llena de bienestar y con una sonrisa oreja a oreja cinco despierta ¿qué sensación tienes? como que más livianita como descansada como que el cuerpo flota el cuerpo flota ¿recomiendas esta experiencia de flotación a otras personas? sí ¿qué les dirías que te están escuchando? pues algo muy bueno porque uno lo despierta como con una paz espiritual llenando como de cosas pues no es para la vida de uno con ganas de seguir viviendo pero da todo lo mejor de uno para los demás ahora si hago la pregunta que tú me la estabas respondiendo al comienzo yo te dije no, esperemos hasta el final si te cubro digitalmente ¿permites compartirla? sí ¿la fecha cuál es? ¿qué día es hoy? 17 de noviembre 18 de noviembre el año 2013 en Medellín, Colombia Aurelio Mejía mi página o sitio web www.aurelomejía.com bueno pues hoy es 11 de mayo de 2019 estamos en Las Vegas Nevada Estados Unidos hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo hoy es el día de clausura es un grupo muy bonito que se ha formado les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos a que sigan en YouTube todos los videos que le den like posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias y en Chicago también en octubre para información llamar al personal de contacto en este caso yo Erika Ortiz estoy encargada de México y Estados Unidos se pueden contactar al 0052 984 214 14 92 en España Jorge Puyana en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio aureliomejía.com también pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube hipnosis y sanaciones entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas Nevada mañana y de otro lugar del mundo estamos en la ciudad de Ojos en Dinamarca Europa 24 de junio del año 2019 compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio será en México Estados Unidos ahí podéis visitar la página web sobre todo en lo que es la agenda o cursos además de la sección de videos en canal de YouTube pero os invitamos a que participáis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades hay cursos el curso básico que es el de tres días o el curso intensivo y práctico que es el de cuatro días estáis invitados a hacer el seguimiento invitar a personas que les pueda interesar y os esperamos hasta pronto bueno para los que no saben cómo se escribe en danés Ojos ahí lo tienen despedimos hoy desde Ojos Dinamarca hace unos pocos días lo hicimos en Granada España y la semana entrante estará en Nantes Francia también allí impartiendo un taller y consultas y consultas y consultas a la semana y consultas